Acá trabajando, haciéndole entinglado a mi mami, reciclando chapas. Porque sabía que los perros me los pisaban y me los rompían. ¿Y cómo quedó mamita? Hermosa, me encantó. Quedó re bonita, la vamos a pintar y va a quedar todo parejo. Con techo, todo chapa reciclable, todo reciclado. Si no, ni hablar y queda bien. Todo sirve, o sea que esos perros son nuevos nada más que todo. Quedó hermoso, muy bonito. Me encantó. Ando cortando ahí arriba y pisando acá, tratando de... Y ya está. 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 Acá trabajando, haciéndole el vistazo a mi mami. Estamos echando chapas. la quinta de mamá nos gastamos acá un regalo para mí miren lo que es esto muy impresionante se ve grandote ya tenemos otra mascarilla también grande no, pero es que está montando esta es la quinta de mi mamá y mira lo que encontré para mí era bien que excepcional vamos que se puede y y y y y y y Gracias por ver el video 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver